¿Qué? Esta vez me vi quito ¿No? Mira, ahí hay unos patitos Mira, Chiel, pato Ven Mira, ahí hay un montón de patitos Ay, mira, hay ovejas también Guau, mira Guau Mira, mira ¿Qué han encontrado? Mira el patito aquí, Chielcita ¿Este cómo dirías? Chau, chau Toma pan No te dejó permitirle pan darle al pato Pues este está aquí, no se asusta, está acostumbrado la gente Claro Mira allí, mira allí Las ovejitas, mira ¿Las ves ahí a lo lejos las ovejitas? Mira, mira, hay tu agua Mírame Mírame Es como el pato Mira, los patos están en el agua Mira, mire, va a salir No, 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 no se puede, no se puede pasar hijo No, no, no se puede pasar ahí dentro no, cariño De aquí, puedes verlo desde aquí, ¿eh? De cabra, o sea, oveja Este es el parque ecológico de Chingudi En las mismas vidas soas Este es un parque pequeñito Pero bueno, para dar un pequeño paseo está bien Ahí va el pequeño corriendo Porque es que le gusta andar, mira cómo va con su mochila Va corriendo, mira A ver qué pilla por ahí No, pero ahí no se puede entrar Ya Ya Mira Mira Ahí al fondo hay un montón de patos, ¿no? Aquí puede El torlicejo chico Uy, mira Crucis es aquí ¿Dónde? Ay, mira lo que nos han encontrado Bocas, ¿o qué son? Bocas o... Ay, Dios mío, qué susto me ha dado Mira qué Qué bonito Madre mía, están desplumándose Ya Mira, mira, se están acicalando Se están desplumando Qué grandes, ¿eh? Mira, mira cómo se limpian ellos Y son blanquitos, blanquitos Mira, las pequeñitas, ahí están Estarán cambiando el plumaje Ya A ver dónde ha ido mi hijo Ahora podemos continuar por aquí Por detrás Se han metido ahí de adentro No, hombre, ¿qué vais a hacer? ¿Los 100 metros o vais a dar la vuelta? Todo entero Si vais a dar la vuelta no hace falta ponerse así Simplemente así Sí, pan Y Pero, ¿eh? Nos va a dar 50 euros, de verdad ¡Ay, yo! Pues 50 euros Ajá Que siga cierto 50 euros Venga, ¿mecho? Ya está 1, 2, 3, 2, 1 ¡Adelante! Vale, vale, así, hijo, vale, vale Vale, que ahora vienen Ahora vienen, ahora vienen, cariño Ahora vienen, hijo, ahora vienen Así quedó Ahora vienen, así, mira, van a dar la vuelta, sí, cariño Vale, vale, no vayas, no vayas No vayas Yarello Van a dar la vuelta y vuelven por aquí Por aquí, por aquí Allí Aquí, 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 aquí Bien Eso, vamos a comenzar Vamos a ir a correr Venga, venga Ahí viene, ahí viene bien, bien, bien muy bien ay, mira pero hay un montón de patos ¿torsugas? aquí estaba, sumado la cabeza y se metió por abajo mire Dios, cómo vienen rápido a buscar la comida uy, Dios mío mira, aquí, aquí es pato pato, allí, quiere comida, pan pero como no tenemos pan y aquí son como cigarritas, miren, aquí las blancas, miren sí ven, vamos vamos, eché mirad es que no hemos traído pan, hijo mira, este de otro colorcito son los patos, eh es la que están llorando ay, mira ay, como siempre cosechando morra ahí sí, vas a lavar con agua mira, has visto pato ayer a ver a ver, a ver, vamos a echar agua, a ver aquí aquí agua agua ahí se cae, se cae, se cae se cae, se cae, Aitachu a ver, ve vamos a echar agua, a ver mira, por ahí me imagino que si llegara hasta las rocas, o sea, hasta el posapés donde están esa, ese mira, mira aquí hay peces, eh sí mira 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 cuidado, eh, cariño cuidado toma, ¿quieres más? ¿qué? ¡ahí es pato! sí, sí ahí está el aeropuerto ¿no quieres más? de honda ribi jiji cuidado que hay hortigas aquí, cariño cuidado vamos para allí con tu hermano, venga vamos por allí, ¿vale? a ver si hay unos animalitos, ¿sabes? cuidado, yo te bajo, yo te bajo vale, venga de tapón aquí no tienes un vaso, un vasito o algo ahí no, no tengo no, no tengo vamos por allí, veje vamos, vami, corre, ven, vami uy, que te vas a caer sigue recogiendo las ulas wow, como huele a... ah hay un montón de nubla ahí vamos a recogiendo a ver, vamos a lavarlo queda un poco más, mira, hay más aquí, aquí, hijo mira, aquí hay más, aquí hay un montón está nublado un poco, que... hoy daba lluvia, pero no ha llovido pero bueno, para estar ahí un poquito dando vuelta por aquí se está bien ahí creo que viene lluvia ahí andan peleando dije estará trabajando dije mira lo que es tírala tírala hijo tírala ya se ha caído el suelo siquiña ya tírala que esto mancha mucho hijo mancha no 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 a la ropa no a la ropa no esa camiseta es para tirar no sale? no sale la mora no sale con nada y entonces para que le das? mira esto me va a costar a mí sacar un montón esa mancha ya no la sacas con nada mira como te has puesto la camiseta esa ya es para tirar mira tiktok esto vamos no te acerques hijo no me manches es caca ya 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 has tirado es caca y algunas tienen un sabor un poquito amargo a ver a ver esa que tal no 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 es para comer no es para tirar ya está le está aplastando madre mía las manos ya las puedo limpiar ¿quién le está dando a ver? mira nos hemos traído toallitas siempre hay que tener toallitas tírala tírala ya es de noche ya debe ser las nueve por ahí mira como andan estos aquí no veo ni ovejas ni nada ahí viene chillando mi hijo están ensayando para tiktok este es un puente ¿no? pero el agua está sucia aquí pasan las compuertas ¿qué es compuertas? las compuertas que son las que controlan el agua que entra la maritima cuando no hay mucho lo cierran cuidado eh cuidado aquí así hijo eh agarra agarra eh mira que pasillito más bonito aquí hay un mirador me parece que hay que subir arriba a ver vamos a subir aquí vamos a subir a ver que hay aquí arriba porque creo que se puede entrar ahí está echado llave no se puede está cerrado no se puede no tiene llave cierre no 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 entonces por aquí detrás que no se ve que no se ve que no se ve se ha caído mira 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 cómo viene mira qué bonito un chiquito pequeñito aquí míralo mira 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 pish 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 mira uy qué rica ¿quieres darle cariño? ¿quieres darle? mira mira eh con la manita ven con la manita no 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 toques eso hijo que pica me cago en el escudo esto es una ortiga hijo madre mía mira mira vamos a darle de estas cariño de estas no le has dado nada por si han ido no 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 la han traído conmigo cuidado que estas son ortigas hijo no te acerques a esas eh helada ¿cómo va a haber helado aquí? ay Dios mio tanto y pleno monte va a haber helado ¡Gracias! 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 Mira por aquí está un puro ya, pero... ...ya está bien. Mira, por aquí nunca había emprendido. Y hay un bonito paseo, ¿eh? Mira, unas casitas de ardilla que lo ponen ahí Esas son casitas de ardilla o para los padres Se mordió el pobre Bueno, nos hemos perdido Estamos dando la vuelta La misma, ¿cómo se dice? Por el mismo camino Mira, ahí se quedó dormido el pobre Mira cómo va, ya se cansó de estar andando A ver dónde salimos En el mismo sitio